¿Dónde estaba usted la noche de autos, señorita Blanes? Pero que yo no tengo carne de conducir, ¿qué autos son esos? Además, señorita, perdona, pero eso es impropio de una feminista como tú, que lo sepas. Aquí soy yo la que hace las preguntas. Coño. Qué golpe, ¿no? ¿Te has hecho daño? No se haga la simpática conmigo. Me voy a poner una tirita y vuelvo. Hay tres cosas que no entiendo, a ver si me las puedes explicar. Uno, ¿por qué me has detenido? Dos, espero que tengas las llaves de las esposas a buen recaudo. Y tres, si tú eres la poli mala, ¿dónde está la poli buena? Yo soy también la poli buena, soy la poli buena, la mala y la más guapa. ¡Ah! ¡Entendido! Mi paciencia tiene un límite y no tengo todo el día, así que confíese o habrá tortura. Eso no, eso va en contra de la convención de ginebra y del whisky con cola, por cierto. ¡Canta escoria! ¡Escoria, escoria, faltas en el aire! Sabemos de buena tinta que usted ha robado tres bocatas de chocolate con chorizo de Pamplona. Pero vamos a ver, ¿cómo voy a robar yo tres bocadillos de chorizo con chocolate si soy vegana y estoy a dieta desde los 14 años? Esa cuartada es malísima. Nadie aguanta tanto tiempo a base de quinoa. Tenemos pruebas. ¿Qué eres, Albert Rivera? Bueno, vale, vale, vale. Era muy joven y me dijeron que era de tofu y me lo comí. La carne es débil. No, esa estaba correosa. Acá te mueres. ¿Te puedes sentar, que me están mareando? ¿Mareando? ¿Se está mareando usted? María José, la que está mareada soy yo, que me he saltado en la merienda porque alguien ha robado tres bocadillos de chorizo de Pamplona con chocolate. Pero vamos a ver, coge uno de los tres que hay ahí y matas el gusanillo, hombre. ¿Por qué no me lo has dicho antes? Pero si te lo he dicho seis veces. Es que no me escuchas. No se haga la escurridiza, Blanes. ¿Dónde estaba usted la noche de autos? No se haga la escurridiza, Blanes. ¡Gracias!